hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chevalen chicos estoy aquí de vuelta con Mass Effect Andromeda y se lo juro que espero el momento para poder sentarme a jugar este juego tengo tanto que hacer que sinceramente si hablara con toda la nave estaría 80 horas pero en este episodio no vamos a dedicarnos a hablar en realidad en este episodio vamos a aizcarnos a investigar zonas ok entonces primero quiero ir acá que no sé qué lugar es la verdad en el episodio o dos anteriores me dedico solamente a conversar y hablar esta vez quiero investigar y resolver algunos quiero saltar algunas cosas bueno la cosa es que y qué hago entonces bueno voy a investigar todos estos sirios porque la verdad que me interesa y voy a ir lugar por lugar y misión por misión porque quiero hacer todo este fucking juego o sea probablemente sean 200 episodios porque es muy largo pero espero no aburrime antes no sé no sé la verdad la tipo acá composición mirante este asteroide sugiere que podría haber aluminio o sea o sea esa es toda la anomalía no hay más anomalía respecto a la esteroide un poco raro en serio hay muchos puntos que ver acá o sea digámoslo digámoslo así hay muchísimos entonces yo no sé dice h461 rey por ejemplo h480 vamos a ver vamos a ver porque no sé qué son no sé si son planetas no sé si son nada no sé si voy a llegar y tengo que interactuar con gente o hablar o investigar o sea ojalá que sean lugares de investigación y lugares donde pueda pelear y buscar cosas que es la idea que dice gracias al fin a su esfera de corva sus desiertos ocultas pueden alcanzar temperaturas extremadamente elevadas bajo la luz del sol la exploración debe limitarse a las horas de penumbra las anomalías se ven inmediatamente o sea cuando tú pones el sensor debería arrojarte una especie de como puntero que te dice bueno este tiene una anomalía entonces ya son dos lugares voy al tercero simplemente un planeta que lo que leí solamente se puede ser explorado de noche y no sé no me dejan bajar ni me dejan ir así que supongo que tal vez no no pueda ser explorado ¿no? una cosa por el estilo análisis ok una gruesa nube de polvo una peligrosa tormenta eléctrica y la gravedad pesada convierte a H480 en un planeta inoxpito incluso para exploradores crogan bien equipados entonces tampoco me deja hacer nada así que me voy a salir y voy a seguir al siguiente acá hay un Rey por ejemplo y acá pero voy a ir al siguiente H porque hay varios H480 no hay solamente uno así que veamos tal vez no todos los H480 sean planetas que no se puedan ver no sé ni idea el otro tiene un nombre se llama Rey entonces probablemente si sea habitable o algo por el estilo hay algo no no es reactivo extremadamente extrema a la intención bien te he convertido a la para la minería a pesar de sus ricos depósitos sementales un posible candidato para futuras empresas claro pero supongo que con tecnologías mayores porque no me está dejando entrar en ninguno de esos planetas así que nada que yo pueda hacer al respecto agujero negro entonces yo no voy a entrar al agujero negro porque estoy recién revisando este sitio así que no no queremos entrar al agujero negro me gusta el desplazamiento me gustan las imágenes me gusta la forma del juego me gusta en serio creo que le pusieron bastante plata y versión en versión económica aunque el planeta es muy tóxico para la mayoría de formas de vida conocida la atmósfera rica en hielo de reyes alberga numerosas colinas de esporas fungicas ok ahora tampoco es que me deje hacer algo o sea volvamos al planeta digamoslo así yo no creo que el escáner funcione de la forma de otra forma de como se les ha dicho yo o sea el escáner automáticamente nos mostró la anomalía o sea nos indicó para qué más o menos lado estaba yendo de eso así que vamos a yo no como les digo no creo que automáticamente te va a decir si es que hay algo dice este mundo exterior está formado por hierro y nitrógeno helado destacado una rareza ciertas características geológicas sugieren que la manera de nitrógeno fueron líquidos en el pasado entonces me dice 85% no me dice más que eso ahora no llegué al 100% probablemente sea porque no entré al agujero negro que es ese entonces voy a entrar y vamos a ver qué pasa los agujeros negros son lugares que te llegan a otros sitios supuestamente ese es el no sé científico pero es lo que creo o lo que he leído por lo menos vamos a ver no me quiero ir a otra galaxia a eso voy quiero simple y llanamente ver qué onda nada más entonces 100% agujero negro supone un riesgo para los sistemas de una vez incluso no hay nada fíjense no hay absolutamente de nada yo no sé si tienen que ver los puntos rojos de arriba no tengo idea creo que no que tintinean pero no indican nada y me dice bueno 100% progreso 100% eso quiere decir de que ese lugar está revisado al 100% así que nada no voy a ir acá porque no quiero quisiera ir primero quiero ver esa que estoy seguro que esa es eso busca la nave científica desaparecida que es lo que yo quería hacer antes de las misiones principales porque en realidad me interesa ayudar entonces esto es como una nube eléctrica entonces fíjense anomalía detectada y ahí me indica inmediatamente dónde está localizada y yo envío un probe y puedo ir podría causarnos catastróficamente daños eléctricos pero no es nada del otro mundo ok están ahí y están atrapaditos eso fue daños generalizados debido a las misiones de la misma que de estos sistemas internos de la estribulación de la de la falleciera en el acto la nave la deriva no se puede rescatar debido a la radiación has ganado 50 datos de investigación sobre la mierda siempre te dice activa el escáner por favor te dice activa el escáner no seas un virgen entonces ya investigué más o menos lo que quería investigar pero aprovechando que estoy aquí porque no no esa nave ya está ahí no la nadie la va a sacar se va a quedar ahí están todos muertos no hay nada que hacer ahora acá tenemos otro planeta y está encontrando algo me dice hasta los análisis visuales constante que habitan siete llanos no es un mundo prometedor para la colonización la atmósfera del planeta es un su mayor parte de algo y nitrógeno y ha sobrevido poco de la vida vegetal vamos a mandar un satelite de monitorización estándar sus registros indican que la hiperio lo lo desplego por accidente durante el ha ganado 50 datos de investigación sobre la no sé cuánto ok y fíjense que es automático cuando hay algo que se detecta automáticamente te están diciendo oye hijo mío date cuenta te están hay una anomalía así que bueno eso ya está ahora vamos a ir al siguiente y así vamos a ir cumpliendo las misiones chicos entonces llega el planetas de afuera nos alejamos un poco y estamos viendo algo dice vila es un pequeño mundo rocoso con una atmósfera de olla a presión compuesta de argo y de dióxido de carbono para explotar sus valiosos depósitos de covato se requieren robots mineros debido a la un litividor porque es volátil volátil se vuelan vamos a seguir el resto del escaneo y a ver qué es lo que encontramos un cráter entonces dice un cráter causado por el impacto de restos pasados posiblemente de la misma de la miasma el meteorito aún continuar contiene recuerdos valiosos ok veamos entonces me dice que gane 270 experiencias todo viene bien y por aquí por lo menos ya no se ve nada así que todo está bien me puedo largar ahora vamos al siguiente chicos al siguiente yo soy todo un explorador bueno en serio me causa tanto relajo y tanta armonía y tanta paz esta que poder grabar y filmar y jugar una anomalía vamos a ver la anomalía déjenme cerrar mi juguito la corteza un un sitio de exploración hemos sacado varias cosas no está nada mal la verdad ok los que ya no están con marcas porque ya los reice pero pero si se dan cuenta igual no puedo entrar a ninguno de esos planetas o sea son planetas por decirlo así peligrosos para caminar o explorar ok entonces acá no se ha detectado ninguna anomalía un gran mundo helado donde una superficie compuesta es una mayor parte de silencio con depósitos de colbato helado no hay nada así que está todo bien entonces ya diríamos que por lo menos este está al 100% igual que el otro así que está todo bien ahora quisiera ver si es que tengo en mi diario por lo menos inscripción a las emisiones del equipo de salto disponible ok eso no lo vamos a hacer nunca pero bueno a EOS en el sistema Petrix ok busca pistas sobre el arca salirán ok investiga las pruebas del asesinato que me gustarían pero ah están acá pareciera que están acá quiero la idea terminar las misiones que me van dando y después hablar con más gente y dar más misiones o sea pedir más misiones o ayudar a la gente entonces hay una señal por acá por acá y vamos a ir ahí un enorme depósito de minerales eso es lo que me acaban de decir está genial el juego no sé cómo explicarlo la verdad pero ok es esta mierda 68 de hierro ok estamos bien entonces podría ir ahí un comienzo mejor que es eso que es donde debería ir en la misión principal por decir así pero primero voy a recorrer el resto de lugares antes de irme ahí están bastante lejos la verdad fíjense el tiempo que se demoró en llegar entonces aquí no hay nada da lo mismo ya lo acabamos de revisar y no nos arrojó absolutamente nada así que no vale la pena seguir ahí mejor es ir al otro sitio y ya i'm picking up something veamos qué es lo que me está mandando como señal disculpenme si es que respondí un whatsapp pero es que me está hinchando las pelotas entonces aquí hay algo definitivamente es mineral de eso se los dije es mineral berilio ok berilio o sea fíjense ustedes ya no hay nada más así que tal vez no voy a ir y yo sé que todos están esperando que yo vaya a la misión pero no voy a ir todavía no por lo menos no creo en este episodio ya vamos con casi 21 minutos y y no vamos hay que investigar todo chicos este juego realmente es para dárselo vuelta completo y yo creo que sí casi nunca oigo esto la verdad generalmente muy pocos juegos son los que opino esta opinión siempre tengo una opinión diferente como pasamos las misiones secundarias no pasamos las primarias así es como siempre en mi opinión pero en este caso es una saga tan buena como como lo fue que otro hay varios no sé si varios pero hay unos cuantos que sí he jugado completamente el juego uno de terror me acuerdo no me acuerdo el nombre en esta venta nada entonces vamos a ir allá lo que no quiero es entrar en planeta y pasarme como que todo el intro entonces entonces porque claro si yo entro en el planeta por decirlo así en el principal por decirlo de alguna forma voy a entrar en conversaciones y probablemente en algo más grande un satélite de seguimiento científico que lanzaron los primeros exploradores de ESO la misión se canceló cuando falló la colonización inicial del planeta pero ha recogido datos valiosos de H.276 ha ganado 50 datos de investigación sobre la vía láctea ok entonces es muy útil y muy muy tranquilo pero bueno esto va a ser por el día de hoy chicos espero que les haya gustado y ya los veo en un próximo episodio de Andromeda ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video compartan el canal y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones cuídense